Hay un puto amigo allí, cabrón. Ah, no, no, amigo, allí, güey. 146, güey. Chingate esa mierda. Estos vatos están muy malos. Ahí va. Esa güey era. No, no estoy quitando campeón, pero en la bandera en la que tenemos que defender. Estos pendejos agarran una del principio y ahí se quedan parados, güey. Tienen que agarrar otras más. También imbéciles. Sí, güey, ¿qué pedo con esos güeyes? O sea, agarran una a los pendejos y se quedan en esa. Como que dicen, no, con esta. Sí, un amigo de un amigo se metió mucho al spawn de la C y hizo que se chingara el spawn. Si no hubieran tenido bien chingón el spawn. Teniéndolos en C, güey. No los dejaba salir. No los dejaba salir. ¡Clappin' Chicks! ¡Cabrón! ¡Pero si hay un puto amigo ahí! ¡Hombre! ¡Pinche vato ciego! ¡Hijo de su puta madre! ¡Hijo de pudo que la bomba murió en la maceta o se le ha arribado eh! ¡Gol! ¡Clappin' ¡Clappin! ¡Jalte! ¡Jalte! No te creo esa Osea para que chingados intenta ganar los pendejos igual ya perdido Mátalo hijo de tu puta madre lo tienes siendo un perro lado hasta que me mata lo matas pendejo No mames ver que No me mata lo matas pendejo 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 Nah aca lo matas pendejo No me mata lo matas pendejo Osea pendejo No dejan pasar de 76 puntos, es lo que no entiendo. Me van a alcanzar wey. Oh si, me he picado. Piches mancos de mierda Pues primero querían campear hijos de su puta madre Pues iban campeando Mira Y a la derecha estaba hasta el otro wey Más que lo que se va a matar yo creo me mató Ahorita me maté una vez con la bomba Me voy a poner unas rachas y tres Y tengo que agarrar la racha alta y no más no Llego pero duro un putero Y nada ni más Si güey ¿Verdad? ¡Gracias! te抜eren pero calentamiento mant suppos hace por la bicicleta ¡Suscríbete al canal! 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 No, madre, me estás limpiendo el puto dedo. ¿Qué? ¿A ver? ¿Qué puto falsa? ¿Qué? 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 Son muy camperos estos vatos. Son muy camperos. Son muy camperos. Son muy camperos. Son muy camperos. No estamos tan mal. Son muy camperos. Son muy camperos. Son? Son. 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 A Flavio, a Brau Estaban en beat en beat hace rato, pero pulsaban los completos, pero Si solo son 2 a 6 ahorita, podemos jugar más Warfare Ah, ese güey está jugando, no sé si pendejo el vato ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No mames. ¿Y por qué nos metes con esos güeyes? Tuve una partida buena y el juego... Estos güeyes están... No mames, es pinche juego de mierda, vale de verga. ¿Qué? ¿Qué? No mames. 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 A ver si tu veis que chingados dicen. Tienes que mamadas, pinches putos. Joder. Pues ni se unen los guayas ni dicen nada. Muchos vatos mierdas. Ya les pregunté los guayas por mensajes. Ya les pregunté los guayas. No, hasta que eso no me chingaban. Man. Chodita. Qué pedo fácil. Qué pedo fácil. Cuántos están jugando? Cuántos son? Los Charges. Qué? Los Charges a Warzone. Ustedes digo Warzone. Qué onda, qué onda pinche bravo. Qué pedo, qué pedo. Qué pedo. Pues vamos. Vamos a Warzone en corto. Es Danny, wey. Danny. Qué pedo. No estás en México, bro. No wey, ya regresé acá a. No mames. Ohio. Ya tu madre. Si vale, lo estoy viendo acá. Oh shit. Es que trae unos tacos de wey de ya. Además sigue echando a perder. Me los debes. A mi culero. Uj 있� bloqueo yo ya tampoco ya no vende Taman se los acabó güey o que? dime si me quieres o no maker dejate de mamadas hombre morro que como te salgas puto No, a este vale que no te salgas, eh Necesito salirnos de la partida de la que estábamos jugando Y del juego que estábamos jugando para venir a jugar con ustedes No, no, no Cabrón, te metí luego yo Pues si, ya estamos ahí Te mandé invitación para decir que cuántos eran Y nadie se unió, dije, váyanse a la verga Pinche morito cagada Ahí está el güey oliendo de verga, pinche gordo, piojoso, culero Si, es un compa acá Nonn, no, no No, 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 no No, 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 no 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 Gracias por ver el video. 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 Y yo... ¡Pedazote, güey! New challenges? New... 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 New...